¡Mmm! ¡Delicioso! Una ensalada rusa, muy diferente pero súper deliciosa, ideal para acompañar alguna cena especial, a nuestro estilo, al mejor estilo de cocina sin excusas. Lo primero que haremos será picar una cebolla cabezona finamente en julianas y después de picarla la llevamos a un recipiente con suficiente agua, en donde añadiremos el zumo de un limón para quitarle el picor. Seguido con las manos bien limpias le damos una masajeadita para ayudar a que sea más efectivo. Para esta preparación vamos a utilizar 3 papas grandes, las cuales vamos a partir en cuadritos no tan pequeños ya que necesitamos que al momento de cocinar no se desbaraten tan fácil. Luego las agregamos a una olla donde añadiremos suficiente agua y también le agregamos un poco de sal. Mezclamos para integrar la sal y ponemos a cocinar de 10 a 15 minutos, la idea es que los trozos de papa se alcancen a ver y no queden hechos puré. Ahora tomamos una zanahoria grandecita y la vamos a partir en cuadritos, aunque para ahorrarte este trabajo puedes utilizar zanahoria ya precocida. Cuando las tengamos listas las agregamos a una olla y ahí mismo le agregamos unas arvejas verdes. Cubrimos completamente con agua y llevamos a cocinar por 20 minutos hasta que estas ablanden. Vamos a hacer lo mismo con 4 huevos, los cubrimos de agua y llevamos a cocinar por 10 minutos para que nos queden duritos. Aquí tenemos unas aceitunas las cuales vamos a picar así en rodajitas. Han pasado 10 minutos aproximadamente y los huevos ya están bien cocinados. Para pelarlos vamos a darle unos golpecitos para que la cáscara se separe fácilmente. Luego de esto lo limpiamos muy bien para eliminar los posibles restos de cáscaras. Ahora vamos a partirlos por la mitad y vamos a retirarle las yemas, ya que estas las vamos a utilizar para la salsa. Para la salsa o aderezo solamente vamos a agregar las yemas de huevo, mayonesa y un poco de mostaza totalmente al gusto. Con un tenedor comenzamos a triturar las yemas y a la vez revolviendo para ir creando la salsa. Esta como ves queda con una textura grumosita por las yemas de huevo. Sin embargo si prefieres puedes llevarla a la licuadora. Para armar la ensalada en un recipiente agregamos papa cocinada, seguido agregamos las verduras de zanahoria con arvejas, seguimos con la cebolla picada, añadimos las aceitunas, a gusto propio agregamos maíz dulce y agregamos las claras de huevo picadas. Seguido tomamos un atún y le agregamos todo el aceite a la ensalada. Luego de esto añadimos los lomos de atún, en este caso utilizamos dos. Finalmente agregamos la salsa y comenzamos a mezclar hasta que tengamos todo muy bien integrado. Pero revolvemos con mucho cuidado para que no lleguemos a desbaratar las claras de huevo ni las papas. Y así es como luce esta deliciosa ensalada. Ahora sí, a disfrutar de una deliciosa ensalada rusa al mejor estilo de cocina sin excusas. Esta ensalada es especial para acompañar tus cenas navideñas, es muy práctica y fácil de preparar. Para acompañar esta deliciosa ensalada vamos a servirla con una porción de arroz verde y una rodaja de carne fría. Añadimos un poco de salsa de ciruelas y a disfrutar de esta maravilla. Ya sea en pareja, en familia o con amigos, porque la cocina nos une. Algunas personas le añaden alcaparras, pero en lo personal no me gustan, por eso no se las agregamos. Cuéntanos tú con qué acompañarías esta deliciosa ensalada. Mmm, esto es una discusa.